Está a un ritmo muy bueno, está prácticamente a punto de finalizar, estamos en torno al 85-90% en cuanto a lo que es nivel de ejecución y por tanto yo espero que en breve también tengamos la posibilidad de finalizarla y pronto su inauguración y el traslado correspondiente por parte de la venta. ¿Se está encontrando algún tipo de...? No, en principio las obras marchan bien, no hay ningún tipo de inconveniente y se están cumpliendo los plazos, la idea es cumplir los plazos y por tanto en este año terminará la obra y como digo ya podrá el Ayuntamiento de Linares proceder a su cambio.